Ay, chicas, pues así está esto. Miren, maletas, llegó mi esposo con Ivana, de vacaciones, y pues llegó el sábado, hoy es lunes, pero sigo en la deshacelera de maletas, si es que se dice así. El cuarto de Eli está un poco sucio, pues ya ven lo normal que hacen las criaturas. De tirar y tirar cosas. Tengo aquí esta carriola que ya no ocupo, pero no sé qué hacer con ella, porque es tan útil esta carriola. Es que, o sea, sí la uso, porque Ivana todavía se queda en ella, entonces es útil para mí como cuando voy a algún lugar que vamos a caminar mucho y todo eso. Entonces es útil para mí en ese sentido, pero en el sentido del que está muy grande, mi carro, pues es un carro chiquito y pues no me cabe, me cabe apenas la carriola, no me caben más cosas en la cajuela cuando salgo al mandado o así, y pues ya. La sala no está tan sucia, ahí está Ibanita, muy hermosa, y ahí está Arancita, anda jugando con su hermano, bueno, anda viendo la televisión. El arbolito por fin lo puse, por fin, por fin, y pues poquitos regalitos que están ahí, porque, pues ya, ¿verdad? Un poco sucia la, hice mi shampoo que lo tengo que poner en su lugar, porque me lo trajo mi esposo de California, porque ahí está, mi cuñada me lo consigue súper, súper barato. Miren, este salió creo que, creo que 40 o algo así, 30 y algo, es el Nioxin, que ya les había comentado en un video, ay, qué cabello, ya les había comentado en un video que yo uso este, este shampoo, y es buenísimo, me encanta, me encanta, me encanta, entonces lo tengo que guardar, pero tengo que sacar un poco en, en este, perdón, 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 tengo que sacar un poco en un, en un botecito o algo para, para tenerlo yo, en el baño, porque no, no lo he, no lo he llevado, ah, y luego ahí, pues ya tengo acomodadito, es mucho tilichero, pero yo sé lo que tengo ahí acomodado, y miren, el almuerzo, el lonche, estos trastes son limpios, no son tantos, pues, esto es limpio, esto es sucio, esto es, que he usado en la mañana, de que les di de desayunar, voy a poner frijoles, tengo que limpiar la estufa, hice comida china, quedó deliciosa, pero, dicen que estaba buena, pero yo no la probé, entonces, no sé, y arroz blanco, que ya no, ya, todo esto ya va a la basura, ya no sirve, y tengo que limpiar, tengo que limpiar la casa, y espero terminar pronto, porque tengo que hacer de comer también, y todas las luces prendidas, ¿verdad? déjenme las apagó, ¿qué ha pasado? ¿qué pasó? ¡eh! 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 ¡ay! ¡ay! y sí va a tomar agua ¿ya? muy bien, ya tomó agua, ya y sí, entonces eso voy a hacer, chicas, voy a hacer mi quisecito, voy a ver, ya queda, termino, son las 11 de la mañana, pero me puse a hacer unas llamadas, mañana tenemos cita en el hospital con Ivana, Ivana llegando y haciendo lumbre, ¿verdad? al hospital, luego lo veo, este, tiene cita con un especialista, y al ratito les voy a enseñar, me hice cambio de look, era justo y necesario, este, el cambio de look, y, y pues sí, este, seguimos más al ratito, ¡ay! chicas, sigo en la misma, en el mismo mood de hacer, ¿qué hacer? este, miren, limpie este, limpia aquí, salte de ahí, para enseñarles, que, limpie ahí, porque tenía, ahí abajo, todo completamente ahí donde está Aranza, estaba lleno, lleno, llenísimo, de bolsas, si saben como, las bolsas del mandado, las bolsas de plástico que dan en las tiendas, todas esas bolsas, yo las tenía, ahí, así, nada más las aventaba y las aventaba, por flojera de no doblarlas y ponerlas en la bolsita y, oh, entonces, la saqué, y ahí voy a meter, mis aguas y, jugos y todas esas cosas que, que no tienen, que yo, generalmente esas cosas, yo las pongo, esas son todas las bolsas que saqué, entonces, entonces, aquí todo esto es lo que me trajeron de México, y allá, acá, tengo más cosas, ya voy mami, ¿cuál quieres? esa, permítanme, la de Santa Claus, o cuál, esa, o la de Santa, esta, ok, esa, le estoy poniendo, tac, tac, tacitafi, dice ella, así le dice, tacitafi, Navidad, Navidad, el tree, Navidad, el tree de Navidad, bueno, les digo que, esas bolsas, eran las que tenía acá, entonces, acá tengo más cosas que me trajeron de México, y ya lavé los trastes, ya los tengo aquí llenados para acomodarlos, este, estas cocas ya no tienen nada, las voy a tirar a la basura, y no les voy a hacer lo que tienen, porque les sobra un poquito, y mi concuña me trajo pollo, porque voy a hacer mole, con pollo, y arroz, y así, y, estoy comiendo churritos de México, y sí, ya lavé los trastes, ya puse frijoles, todas estas bolsas me sirven a mí, como esas de las tiendas, porque ahí he hecho basura, están más grandes de lo normal, entonces las voy a poner aquí, donde no me estorben, ay, me voy a sacar de aquí estos frijoles, ay no, es que tengo un montón de cosas, que tengo que acomodar, que tengo que poner en un lugar, donde no me estorben, ya saben, ahora el tiempo que mi esposo estuvo, en México, este, yo, pues me dediqué básicamente a, a descansar, a descansar, porque, ay, a descansar, porque ustedes saben, que teniendo esposo, marido, en casa, hombre, en casa, pues uno no descansa, porque uno tiene que hacer, que hacer, uno tiene que hacer comida, igual con los hijos, pero, no es lo mismo, digo, uno como mujer, con los hijos, pues, no es como que no vas a hacer, una comida bien hecha, pero no haces, tan elaborado, como cuando haces para el marido, es decir, Eli y yo, nos podemos comer, una sopita aguada, a gusto, no comemos a gusto, ¿verdad? pero, pues el marido siempre pide como que, ponte hazme, esto en, o sea, cosas en especial, que pues uno, le lleva más tiempo, como da todo, ya no tenía desastre aquí, pero, ahora con la llegada de mi maridín, ay, carbonato, tengo un montón, y acabo de comprar una cajita, acabo de comprar una caja chiquita, porque pensé que no tenía, y aquí tengo esta caja bien grande, la voy a poner acá para verla, para tenerla, ¿haber visto? ay, no cabe, con razón la tenía ya, ok, es que esta se me, esta no la uso para la comida, esta la uso más bien para limpiar, miren, este ya no tiene, esto tiene, pero están abiertos, están cerrados, sí, cuando se ven, ay no, ok, aquí dice, esto es 2016, febrero de 2016, ok, no están abiertos, todavía sirven, ah, mis galletas favoritas, es que no saben igual aquí, aquí venden, pero no saben igual que, que en México, y me trajeron una bolsa, ya me comí varias, pero, voy a poner el teléfono, en otro lado, porque si no, se me va a caer, y voy a llorar, tengo listo, tengo que ir a comprar, tengo que ir a comprar este, ¿no quieren papas? vengan a ver papas, ¿quieren papas? mira, ¿quieren papas? eso es bueno, y, ay miren, que rico, estos, son polvorones, y aquí hay una caja, esto tenía 50 panecitos, son panes chiquititos, de estos chiquitititos, así, pero, ya nada más, me quedan esos poquitos, pero acá hay más, acá hay otros 50 panecitos, de esos, y estos, ay, estos están tan ricos, estos me encantan, me encantan, me encantan, tengo que llevar, esa basura, y ya, fíjense que, estaba probando estos, pero no me gustaron, no sé si, si sea yo, o realmente, eso pasa con estos, cereales, pero, dos días seguidos, cené, con este cereal, cené cereal de este, y, y, y hagan de cuenta, que me lo tomé, me lo, me comía mi cereal, y todo, y para, a la hora que me iba a dormir, me sentía, infladísima del estómago, o sea, me dolía el estómago, me sentía como inflada, como, ay, yo no sé, entonces, a otro día, decidí, comer otra cosa, para ver si si era eso, o qué era, y si, parece que si era cereal, pero, no sé, porque he comido, los que son Cocoa Pops, y esos no me hacen así, la panza, no sé, si en realidad, sea, el cereal, o sea, mi imaginación, este mi amor, voy a encargar más papas, ya no quieres, ok, no te las comas, pero no las tires, no voy a hacer grosera, pero miren, se ven bien ricas, qué rico, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, ay, al ratito, seguimos hablando, a ver a qué hora termino, ya son, la una, va a ser, pero ya estoy cociendo los frijolitos, ahorita voy a hacer mi, mi mole, mi arroz, y voy a hacer mi, mi mole, este, el pollito ya está ahí, ya nada más está para ponerse a cocer, o dorar, o lo que se le vaya a hacer, ahorita a ver cómo lo hago, sigo con mis fachas, son las 3 de la tarde, pero miren, mi cama está tendida, estoy tratando de sacar cosas de ahí, estoy quitando bolsas que ya no ocupo, y las voy a sacar, y vi en un, ay, vi un post en Facebook, y se los voy a compartir, aquí, platicándoselos, porque, voy a hacerlo, las bolsas que yo ya no ocupe, que yo ya no use, que no necesite, las voy a llenar con, como con cosas, para aseo personal, para mujeres, y las voy a regalar, a alguien que las necesite, ya sea una persona que yo vea pidiendo dinero, o así, entonces, es, yo sé que esa persona, le va a dar un buen uso, y yo sé que esa persona, a lo mejor, si yo le doy dinero, va a comprar drogas, no se va a comprar algo así, o a lo mejor, ella va a vender lo que yo le voy a dar, pero bueno, yo lo hago de una buena manera, de una manera que, este, pueda ser algo útil, para una persona, pues, que lo necesita, y, eso voy a hacer con las bolsas, que ya no necesite, las voy a llenar, como de cositas, así, y las voy a regalar, y, y eso voy a hacer, este, ya no me queda mucho por hacer, ya nada más, es como que, guardar las maletas, en su lugar, este, toda esa ropa, es de mi esposo, y la voy a acomodar, y, pues, así, tengo ropa sucia, que voy a llevar allá, al lugar de la ropa sucia, y, pues, sí, este, ya estoy, en proceso, es esta, me acabo de dar cuenta, yo tuve una colaboración, hace un tiempo, como, para Halloween, más o menos, de Dollar Tree, y, yo estuve, pensando, todo este tiempo, que el video, nunca se subió, entonces, entonces, hoy viendo, este, esta parte, de mi computadora, me doy cuenta, que el video, si se, terminó de hacer, lo que se tenía que hacer, antes de subirse, y el video, se subió, miren, ok, ahí está, el video, se subió, el 9 de octubre, del 2015, ay, no sé si se alcanza a ver, ok, se subió, el día que se tenía que subir, ese día, se subió el video, y ahí está, y no está compartido, es decir, no está abierto, ni nada, lo acabo de ver, y si está completo, y si se subió, y yo pensando, que no los pude subir, y yo les dije a las personas, que me disculparan, pero que no había podido subir el video, porque el internet, me estaba falle, 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 y, todo el día, intenté subirlo, supuestamente, yo todo el día, intenté subirlo, porque no podía, y no podía, y no podía, y mira, ahí está el video, que, vergüenza, pero bueno, ahora sí que, estuvo fuera de mis manos, y el video se subió, pero nunca lo compartí, ay no, qué vergüenza, qué barbaridad, no, 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 pero pues ya, ya, o sea, demasiadísimamente tarde, porque pues obviamente, qué vergüenza, pero ahí está la fecha, porque, o sea, eso no se le puede cambiar a los videos, o sea, yo no puedo decir, no puedo poner, ay, déjame, pongo que lo subí tal día, eso no se puede, bueno, no que yo sepa, y si se puede, díganme, porque yo no sé, y bueno, les comento que sí, que ya está, nuevo vlog, y lo voy a subir, ya que se guardó aquí, yo creo que solo se guardó aquí, y voy a ver si lo puedo subir a YouTube de aquí, ajá, voy a ver si puedo, voy a ver si puedo, y si no puedo, pues ya, trataré de subirlo de, directamente de la página de YouTube, bueno, al ratito seguimos, yo creo que ya para la próxima vez que me vean, ya, ay, no les comenté, pero ya mi, mi sal, mi sal está completamente limpia, todo ya, barrí, trapié, bla, 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 ya, este, ya nada más me falta aquí, les digo, esto, este tiradero que tengo aquí, que necesito doblar toda esa ropa, toda esa ropa que está ahí tirada, ahí abajo, que no les voy a enseñar, porque tengo calzones y de todo ahí, este, sí, quiero limpiar, ese mueble, todo, 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 ya limpié, este cajón, este, lo tenía lleno de basura, y lo limpié, el día que les hice el vlog, el vlog de ayer, ese día, limpié ese cajón, este, tengo que limpiar ahí, porque tengo ahí, tengo mis paletas de maquillaje, mis paletas de sombras, perdón, y allá, ahí se supone que va algo, un adornito, pero no hay nada, y ahí voy a limpiar, y voy a, quiero quitar cosas que tengo ahí, que no van ahí, y voy a limpiar, y quiero limpiar también mi, mi esquina, bueno, no mi esquina, mi, mi escritorio, porque tengo un desastre, tengo muchas cajas, que tengo que poner en su lugar, muchas cajas, muchas, muchos papeles, que tengo que acomodar, porque, ay, de la aseguranza médica, y bla, 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 bueno, ya no voy a hablar tanto, porque se me hace que en este vlog, voy a salir como 40 minutos, hablando nada más, bye, ya sé que les dije, que iba a estar arreglada, y no lo estoy, pero, ya miren, ya estoy colgando ropita, ya estoy doblando, acomodando, ya tengo más, más limpio, pero, ay, lo que pasa, es que, ya subí el video, de hoy, y, este, está teniendo, como que, que siento bien bonito, porque les juro que, me encanta hacer videos, me encanta grabar, ay, este, pero, definitivamente, es difícil para mí, ahorita, está siendo fácil, porque obviamente, estoy en mi casa, mis niñas están aquí conmigo, no tengo que andar, detrás de ellas, y shalala, shalala, pero ya verán mañana, mañana voy a salir, y mañana va a ser más, el vlog va a ser más, difícil, para editar, y para todo, porque pues, voy a andar con mi esposo, y con las niñas, y, él me va a ayudar con las niñas, y todo eso, pero, él habla mucho, y me hace cortar, y cortar, y cortar el video, pero, trataré, trataré de, ahí, hacer algunos arreglos, para, con él, para que no moleste, mientras yo grabe, así que sí, ya al ratito, sigo grabando, y ahora sí, ya les prometo, que ya me van a ver bien guapa, porque hoy, no me acordaba, pero hoy toca ballet con él, y así que nos va a tocar llevarla al ballet, Finalmente, quiero enseñarles, que al final del día, sí bañé a la criatura, y sí la cambié, estas cosas son de él, y que vino a hacer su desastre aquí, y pues obviamente, terminé de limpiar mi cuarto, y todo, de limpiar ahí, acá pues limpie, pero las niñas, hicieron desastre, limpie, pero comimos, y pues obviamente, ahí quedó cositas, y mi cocina, pues quedó limpia, al final de cuentas, eso es pura cosa, por los trastos limpios, nada más tengo ese cuchillito, los trastos los voy a echar ahí, porque ahí los pongo a remojar con, con cloro, y ahí los dejo, y esto lo voy a guardar, hice algunos chiles aquí, que los voy a, a poner hace tarde, porque se me mojaron, y no sé qué tanto, y bueno, ya son, miren, son las, ya son las, once y media, y me voy a ir a dormir, me bañé, me cambié, pero, pues ya, obviamente ya, el glamour, bye, y como llegó, llegó mi esposo, y este, y nos llegó visita, y la visita casi, bueno, mejor lo apago de acá, arbolito hermoso, este, llegó visita, y todo, pues ya, pero ya las niñas están dormidas, a ver, ay, sorry, miren, y bueno, se queda dormida, viendo, viendo su iPad, pues ahora sí, me despido, muchas gracias, por ver este vlog, mañana, nos espera un día, súper largo, súper, súper largo, ahí limpie, pero pues las niñas otra vez, pues vuelven a poner cosas, que no van ahí, este, ay no, ¿cuándo voy a terminar? Me despido, muchas gracias por ver este vlog, eh, y pues, ya saben que si les gustan, este tipo de videos, no olviden pasar a suscribirse, dejarme una manita arriba, y comentar, y nos vemos hasta un próximo video, bye, y y y Gracias.